Y vamos acelerando el ritmo, ¿eh? Así es que está ahí, muchachas. ¡Vamos, vamos, chiqui, chiqui! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chiqui, chiqui! ¡Vamos, chiqui, chiqui! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las dos! ¡A las tres! 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 Lava la ropa, tiende la cama, lava los trastes y te pido Sobo que le hace la comida, pa' que ella mire en televisión Lava la ropa, tiende la cama, lava los trastes y te pido Sobo que le hace la comida, pa' que ella mire en televisión Martílor, Martílor, ¿dónde dice Martílor? Martílor, Martílor, ¿dónde la guerra es Martílor? Martílor, Martílor, ¿dónde dice Martílor? Martílor, Martílor, ¿dónde la guerra es Martílor? Martílor, 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 Martílor Mandilón, mandilón, ponte el anágua que mandilón Eso Y el aplauso, el aplauso fuerte, fuerte Eso es todo, venimos por ahí ya Ya se acabó todo, cheque, ya se acabó Ya vengan, orillas, deben descansar Y siguen ambiente, seguimos con los guapangos En el cansocito bonito para toda la gente bailadora Joderá, pacheque, que esta noche va a soñar Pesadillas y pambazos Vamos, ay Seguir el mono, también, seguir el mono Se llama Tundo Mi Corazón, Gilguero Sanamiga Y vamos a disfrutar la fiesta, primo Vamos a... Tundo Mi Corazón Y me cura de la ti Porque tú ya no es para más en mi sueño Pbre mi corazón Me cura de la ti Pbre mi corazón, ya no tienes dueño Y tú te va a buscar Con tu corazón De todo mi féril y espero deseo Pbre mi corazón Me cura de la ti Pbre mi corazón, ya no tienes dueño Música No podré cantar más por mi corazón, siempre voy a llorar sin tuvelo Por mi corazón, mi corazón de latir, por mi corazón ya no tiene duelo Tonto mi corazón, mi corazón de latir, porque te vienen a estar más en mis sueños Por mi corazón, mi corazón de latir, por mi corazón ya no tiene duelo Música Y arriba Carrillo, arriba Carrillo, y es cheque de Carrillo, cheque de Carrillo Por un caminito yo te fui a buscar, voy lejos camino, al medio te encuentro Por un caminito yo te fui a buscar, voy lejos camino, al medio te encuentro Me siento contento porque estás conmigo, no me dejes nunca, que soy para ti Me siento contento porque estás conmigo, no me dejes nunca, que soy para ti Me siento contento porque estás conmigo, no me dejes nunca, que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar, voy lejos camino, al medio te encuentro Por un caminito yo te fui a buscar, voy lejos camino, al medio te encuentro Todos los caminito yo te encuentro, todas las tristezas que en el camino te encuentro Se han borrado todas, cuando te encuentro Todas las tristezas que en el camino te encuentro Se han borrado todas, cuando te encuentro ¡Suscríbete! 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 Y que se escuche la guitarrona viejo Ahí les voy Así es que vamos a bailar la mujer interesada señores Suéltame la primo papas Vámonos Vámonos Vámonos